Ya, ok, están muy serios, güey, todos. Los agarré, tragando. ¿Están estudiando o qué, güey? Claro, claro, claro. Repito, muy estudiosos, muy estudiosos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Llorar, episodio 163. Toda la bandera, el emperador, el emperador. El emperador, ¿qué pasó? El emperador, el emperador. Claudio Suárez, el príncipe Mariano Trujillo, Sergio Laguna, soy Rodolfo Landeros. ¿Cómo están, señores? Qué gusto saludarles. ¿Cómo estuvo su fin de semana, emperador? Bien movido, viendo, como siempre, mucho fútbol. La verdad, buena jornada, ¿no? Muchos goles. Ahorita hablamos de los que se llevaron seis en la canasta, ¿no? Ya hasta sacaste NFTs, emperador. Ya, 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 haciendo negocios por todos lados. Quise comprar uno, pero la neta no me alcanzó. Tras la chuleta. Andamos con la chuleta. Quise comprar uno y la neta no me alcanzó. ¿Qué es eso, Rodolfo? Son non-fungible tokens. Todo el futuro, todo el... Podría pasar horas hablando de los NFTs, pero lo cierto es que el emperador está depositando su confianza en el metaverso. ¿Ah, sí? Vayan a la cuenta del emperador en Instagram, C-suárez-2. Así es. ¿Cuál y se pueden llevar ahí un NFT del emperador? Oh, pero ya se vendieron todos, ¿no, emperador? ¿No me iban a vender 20, güey? Eran 20, sí. Eran 20, sí. Bueno, ya, ya no vayan a Instagram, ya se la pensaron. ¡Bota madre! No tenía mi alerta, güey. Le tomo una foto al emperador y ya, güey. A ver cuánto vale esa, güey. Ya no alcancé de los, de los NFTs del emperador. ¿Qué tal estuvo su fin de semana, príncipe? Bien, con fútbol, con fútbol, con la familia. Me tocó trabajar temprano y tuve prácticamente todo el día para después ir a ver a los hijos jugar. Hace mucho calor en el sur de California y ahora con las lluvias la humedad estaba méndiga, pero bien, contento. Me tocó, insisto, ver a mis hijos, que es algo que me gusta bastante. Y después, bueno, disfrutando ahí del fútbol mexicano y del tenis, ¿no? De lo de Alcaraz, que también estuvo bastante buena la final. Fue un fin de semana de deportes, más que nada. Sin lugar a dudas. Señor Laguna, ¿cómo le va? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué hizo? Muy bien, muy bien. La verdad que muy orgulloso de mi preciosa esposa porque ayer tuvo un evento. Ella bailó folclórico y sigue bailando. Tuvieron una presentación acá en el... ¿Cómo se dice? Perdón, se me fue la onda. En el centro de convenciones. En el centro de convenciones en el Camino College, bailando folclórico. La verdad que muy, muy orgullosa de mi mujer, que por cierto, mañana es su cumpleaños. Mañana es su cumpleaños. Felicidades, ofendios. Bueniciosa mujer, pero fue muy... La verdad que me llegó. Me llegó verla bailar con mariachi, con tambora, con varias cosas. ¿La habías visto antes, John? Sí. ¿Cuando lo hacía de manera más de profesional? No, no, cuando lo hacía de profesional, no. Ah, ok. Cuando lo hacía más de pro, más joven, no, no la había visto. La había visto acá y se metió ahí un grupo folclórico que apoya... Se llama Nuestras Raíces. Es muy mexicano, tratando de apoyar a mantener los valores del ballet folclórico mexicano. Bailan Michoacán, bailan Oaxaca, bailan Tabasco, bailan muchas cosas. Hubo tambor, hubo mariachi, hubo marimba. Entonces, lo hacen en serio. Fueron un par de amigos que, de hecho, ese fue el comentario que nos decían, de que no pensaban que fuera tan en serio. Cuando fue, la los invitó, no esperaba que fuera los vestuarios y los cantantes y los mariachis. La verdad que muy bonito, muy bonito y muy bien. Y me dio, me dio verla bailando y la verdad que me hizo el fin de semana, a pesar del fútbol. Y como no hubo fútbol inglés, pues, 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 pude dedicar al folclórico. Claro, qué fregón, qué fregón. Con felicidades, Ophelia, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Sí, sí, gracias. A nosotros nos escapamos a la joya, a unas fotitos de mi mujer, ya con la pancita, ya sabe. De la playa. De repente estábamos en la playa y pincho la llegó. Madre mía. ¿Y salió? ¿Revolcó una revolcada? No, no, no fue revolcada, no fue revolcada. Pero, pero, pues, sí, nos empapamos todo fregón y ya nos regresamos. Gracias, mira, que se arrifó con un cariño. Eso. Aquí, de parte de los señoraristas. ¿Y qué? Regresamos, fuimos ayer a la playa, ayer el domingo, estuvo muy a gusto. Mucha gente. Regresó a la NFL. Fíjate que me esperaba un poquito más, pero no sé si con esto de 9-11, el regreso de la NFL. Claro, que fue 9-11. Ayer fue 9-11. Mucha gente se quedó en casa o en bares, qué sé yo, pero esperaba más gente. La verdad que no me tocó tráfico ni a la playa ni nada. Me eché la final del US Open también. Abres la puerta y sales a la arena, güey. ¿Cómo te va a tocar tráfico? No, mientas. No, no, no. Ata, güey. Está difícil encontrar otra. Las patinetas no te dejan llegar a la playa, güey. Es que no estaba en mi casa de verano de Malibú, príncipe. Ya, ya, ya para la próxima. Fue a la de la joya, güey. Fue a la de la joya, güey. Está dos cuadras lejos de la playa, güey. Pero ustedes creerán que es broma, pero no es broma, ¿eh? La casa del rodo de la joya es linda, de veras. Es linda. Departamento, señor Raúl. Departamento. Precioso. Bonito, muy bonito. Es bonito. Es su casa. Pegan las olas en el cristal de la sala, señor. Es su casa, es su casa, señor Raúl. Pues entremos en batería dispuesta, ¿no? Creo que fue muy sonado el tema de Santiago Jiménez en el tema del penal. Y aquí me voy con los que jugaron. Que hay ciertos códigos en el vestidor que a veces un jugador, pues no sé si acá con las ganas de querer, pues marcar, de hacer su propia historia. El partido está 4 por 0 abajo el Feyenoord en competencias europeas. ¿Qué fue contra la Lazio? Fue contra la Lazio, ¿no? Sí, la Lazio. 4 por 0 abajo y entra de cambio Santi y le toca, pues, provocar el penal y él toma el balón para cobrarlo. Cuando hay un código y esto salió el capitán a ventilar de que, pues, digamos que se pasó de la raya porque el cobrador número uno era él. Y este, ¿quién estuvo mal? ¿Se equivocaron los dos? Yo de entrada creo que el capitán, bueno, la ropa suya se lava en casa, ¿no, Empe? No sé, salir a decirlo al público no se me hizo tampoco de muy buen gusto, pero no sé ustedes. Sí, primero creo que se equivoca, bueno, si ya hay una planeación, se equivoca Santi, ¿no? No respetar esa planeación, ¿no? Y si lo tenía que tirar el capitán, pues, lo tendría que haber dejado. Y dos, lo que coincido con John, o sea, no lo tienes que hacer público, tienes que arreglarlo en el vestidor para que no se haga, como se hizo, un escándalo, porque finalmente lo apaciguaron, ¿no? Ahí no sé si es, este, dijeron, vamos a sacarnos una foto y que todo está bien. Sonrían, güey, porque tomaron como tres fotos, porque tomaron como tres fotos, porque no sonreían, güey. Príncipe, ¿tú cómo lo viste? A mí, o sea, yo la verdad es que no creo que hay que hacer tanto drama. Creo que el capitán se equivoca en hacerlo de manera inmediata después del partido o después de que se jugó el encuentro, el comentar esto, este, se vio, o sea, no tenía relevancia, ¿no? Perdieron el partido, este, la verdad es que ni siquiera valía la pena comentarlo. Yo prefiero, si yo soy el capitán de un equipo y veo esta situación, veo a alguien que recién llega, yo puedo tomar la desobediencia de manera positiva o negativa, ¿no? Este cuate decidió tomarlo de manera negativa cuando yo le aplaudiría a Santi que viene llegando, que es joven, que quiere demostrar, que quiere ayudar. Encima lo metió, ¿no? Encima lo metió. Y después tal vez le digo, oye, mira, la próxima vez, este, me preguntas porque el que los tira soy yo, pero no pasa nada, o sea, realmente el hacerlo público, la neta que sin llorar el güey, pero sí, se vio muy chillón. Pero quién sabe si por ahí dice el capitán, ¿sabes que este cabrón va llegando? ¿Qué privilegios tiene, no? Yo le aplaudo, la neta yo lo aplaudo. Tienes que hacer méritos, no sé, o sea, por eso digo que creo que se equivoca primero Santi, después el capitán de hacerlo público y el entrenador, ¿no? También ahí tendría que el entrenador, este, pues calmar todo esto porque finalmente es el responsable. A mí me pasaron varias situaciones similares, ¿no? Me acuerdo cuando jugamos contra Inglaterra en Wembley que nos íbamos perdiendo 4-0 y marcaron un penal a favor nuestro y llega el pinche Abundis, yo lo iba a tirar y llega el Abundis y déjamelo tirar, y déjamelo tirar. Así son esos del Toluca, emperador, ya sabes. Pensé lo mismo, dije, pues ya vale madre 4-0, aunque lo meta, ¿no? O sea, 4-1, lo que sea, pero... Y lo dejé tirarlo, le dejé a la pinche Abundis y llega el pendejo y lo falla y era el profe Mesa, Enrique Mesa era el técnico, y sí me llamó la... O sea, me dijo, me reclamó, me dijo, ¿no? ¿Por qué lo dejaste tirar? Y yo le... Con tu jerarquía. Sí, porque... Y tenía razón el profe Mesa, ¿no? Porque dice, pues, ¿sabes qué? Igual, o sea, tiene que respetar, tiene que respetar y no sé qué tal. Dije, no, tiene razón. Entonces, me pasó. A ver, yo aquí una pregunta que siempre me llama la atención. Porque hoy te decía el rodo, ¿no? Si ya ves qué está pasando, de la banca no gritas. A ver, lo tira el capitán y no me estén chingando, caro. Es que no tienes que hacerlo. Pero de la banca se das cuenta. ¿Por qué lo va a tirar Abundis, caro? O sea, y te grito, emperador, no, güey, tíralo tú, güey, y vas y le quitas el balón y... O sea, ¿cómo que decidieron en la cancha y el entrenador no puede gritar y decir, oye, cabrones, que el que manda soy yo, caro? O sea, vas perdiendo 4-0. ¿Tú gritarías como entrenador? Sí, o sea, sí, güey. Sí, sí, que lo tira el emperador. Que lo tira el emperador, que es el encargado de tirarlo. ¿Por qué chingos están cambiando, cabrón? Yo creo que el contexto es lo más importante. O sea, vas perdiendo 4-0. Por el 4-0. Y la verdad es que no vale la pena hacer una escena y decir, que lo tire, Claudio. Adentro lo hace el profe Mesa y se resuelve. La próxima vez seguramente todo estará claro. Lo mismo creo yo que pasó allá. Pero ¿sabes cuándo volvió a llamar Abundis? Nunca. Bueno, exactamente, ¿no? O sea, a lo mejor fue el día que lo conocía bien, ¿no? No, pero, o sea, yo creo que depende el contexto, ¿no? Si va 0-0, es el último minuto. Y lo quiero... No lo dejas que lo tire, emperador. Ahí sí, espérame, ¿no? A lo mejor como entrenador me paro. Y ¿sabes qué? Dile a aquel que lo tire, Claudio, punto. Que lo tire, este... Ni me acuerdo el apellido de... O Cochu, o no me acuerdo del turco. Creo que es... Bueno, Cochu. Cochu, no sé cómo se diga. En una final con Chivas Necaxa que perdimos un campeonato por esas decisiones. Pero ahí nadie lo quiso tirar, güey. Que a la mera hora... No, 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 no. Luis García se calabació todito y no lo quiso tirar. Todito, todito. Y llegó Alberto Coyote y de repente agarró el balón. Y este... Y a mí me sorprendió, la verdad, porque dije, pues qué raro que Coyote lo va a tirar. Pero dije, bueno, pues a lo mejor se siente seguro. Y como a Tuca, yo creo que el Tuca era el entrenador, se le pasó designar a... Bueno, sabía que era Luis García, ¿no? El número dos. Sabía que era Luis García. Entonces, pues también dejaron todos a Coyote y llega y lo falla, ¿no? Entonces, hasta la fecha, pues seguimos hablando de esta situación que creo que se equivocó Luis, una, ¿no? Porque yo siento que tienes que ser tú valiente desde antes de que esté toda la situación. Decir, ¿sabes qué? Si hay penal, yo no lo voy a tirar. Y ya designan a otro. Pero no es imposible, emperador. O sea, antes del partido yo te digo que me tiro dos chilenas y hago tres túneles. Ya que estoy ahí en el partido... Por eso... Pero tienes que... Pero ahí es donde no se vale que a la mera hora tú practicas y ya sabes que va a tirar a alguien y a la mera hora no lo quiere tirar y dices, espérate. O sea, cuando el otro no... A lo mejor no está preparado ni mentalmente ni... Pero Luis tampoco estaba preparado mentalmente, evidentemente. O sea, tú hubieras preferido que lo tirara Luis y que lo fallara. Sí, sí. O que dijera... O que dijera desde antes del juego. O sea, es que si hay penal, yo no lo tiro porque no me siento bien. Pero es que a lo mejor desde antes no lo sabía. O sea, a lo mejor en ese momento digo, estoy muy cagado, no puedo tirar. Siempre, siempre hay que estar pensando en el escenario. A mí me tocó ejecutar muchas veces penal y también algunas veces se sentía uno inseguro y decía... Yo decía, puta. La voy a reventar. Si hay penal, incluso yo también ya dije alguna vez, es que si hay penal, yo no lo tiro porque no me siento bien. A mí ni me voltean a ver, cabrones. Pero no hay un número dos, emperador, también. Sí, en teoría sí ponen uno, dos y tres, ¿no? Por lo general. Pero bueno, en esa situación no lo previó a lo mejor Tuca. Y bueno, total, lo tira Coyote, lo falla y terminamos perdiendo el campeonato contra Necaxa. Luego pasó algo similar después cuando en Tigres estábamos en la semifinal Cruz Azul-Tigres. Perdimos 1-0 en México y el regreso, faltando 10 minutos, marcan penal a favor nuestro. Y Tuca también no había un tirador oficial porque creo que no nos habían marcado penal en toda la temporada y de repente estaba Irenio Suárez, un brasileño, Gaitán y bueno. Todos bien malos, ¿no? Y el pinche, el balón, el balón nada más ahí en el balón y nadie lo agarraba, ¿no? Entonces yo estaba, cuando volteo me grita, te habla el Tuca. Yo volteé y me hice, tú. Y yo, but, se me subieron hasta acá todos los muertos. Bueno, y ahí si hubieras dicho, no, no lo quiero tirar. Ah, bueno, ya es otra cosa, pero pues ya agarré y dije, pues órale, chingues. O sea, estaba en cierta manera más acostumbrado, ¿no? O sea, ya tenía yo ya el saber manejar esa presión. ¿Cuándo cerraste los ojos, emperador, le tiraste un putazo, güey, ese fue o no? No, 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 ese fue otro. Ese fue en Paraguay, que nos fuimos en la Copa América en Paraguay, que nos fuimos a por el, por el, creo que era para pasar a la siguiente ronda contra Perú, que todos los seleccionados me decían, tú, tú, tú primero porque eres el seguro, y que la chingada yo sentía, seguro cuál, yo no sé, puta. Y ahí se agarró el balón primero y cerré los ojos y agarró un madraso y dije, a dónde salga, chingues. Ya cuando abrí, dije, puta, entró, descansé. Pero son situaciones que tiene que manejar también el entrenador, y yo creo que es de todos también, ¿no? ¿Lo metiste en PS? ¿Sí lo metiste? Sí, sí, sí. ¿El de Tigres? No, el de Tigres, el que te dijo. Ah, el de Tigres, sí, 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 lo metí. Con ese pasamos a la final. Y era el Conejo Pérez, el portero, aparte del doble presión, porque el Conejo ya me conocía de tantos penales que practicamos en la selección. Pero bueno, finalmente sí lo pude meter. Pero son, digo, situaciones que el entrenador, y hoy en día creo que hablamos mucho de que los entrenadores están más preparados y que no sé qué, pues tendrían que prever toda esa situación. Porque también me tocó a un entrenador en fuerzas básicas que me acuerdo que decía, porque todo es planeación, ¿no? ¿Quién tira los tiros de esquina? ¿Quién cobra las jugadas a balón parado? ¿Quién va a la barrera? ¿Quién se queda allá al contragolpe? Y por ejemplo, en la barrera ese entrenador decía, decía, profe, ¿quién va a la barrera? El que tenga más huevos se pone ahí en la barrera. No va a ver eso. O sea, ¿quién es? A la antigüita. A la antigüita. Sí. Yo creo que en eso de los penales no hay una fórmula, ¿no? Porque evidentemente Claudio, y lo dice su trayectoria, pues es una de las fortalezas que él tenía era la cuestión mental, ¿no? Pero hay otra gente que no es igual de fuerte que tú y que puede decir, no lo quiero tirar, aunque sea el designado, ¿no? Como le pasó a Luis. Y yo creo que el decir, es que lo tiene que tirar, pues sería poner a todos en la misma bolsa y creo que difícilmente todos lo pueden hacer como lo hace Claudio, como lo hizo Ronaldo, como lo hicieron varios, ¿no? Entonces, en este caso el entrenador tenía designado que él era el primero. Yo aplaudo la actitud de Santi, además de que lo metió. Creo que no estuvo bien, pero lo aplaudo. Y no aplaudo lo del capitán, que se queja con la prensa, ¿no? Que lo hable ahí, que le diga él directamente a Santi. Seguro se lo dijo. Claro. Que le diga él de manera directa y no pasa nada. La siguiente seguramente todos tendrán claro lo que tienen que hacer, ¿no? Pero yo si fuera el capitán, primero le aplaudo a Santi porque le digo, ¿sabes qué? Esa es la actitud que queremos. Pero la próxima pregunta, Carlos. Exacto. Pero la próxima la tiro yo, ¿no? Porque esto es así. Ah, ok, perfecto. Entonces, de repente, a mí el mismo Tuca, ¿no? Yo tiraba los penales en Morelia, que llegó un brasileño, no sé si el Tuca quería que metiera goles o no, porque no metía una. Y en un entrenamiento, antes de jugar contra América, yo era el uno, y si no estaba yo, era o Márquez o Rey, Luis Gabriel Rey. Hay penal contra el América, pero en el entrenamiento previo yo me quedaba a practicar siempre. Y entonces llega el Tuca y dice, bueno, una competencia. El que gane la competencia, mañana tira el penal, si hay. Y la neta, a mí no me pareció, güey, ¿no? Porque yo dije, espérame, el que los tira soy yo, güey, ¿no? Y los he metido. Entonces, pues no dije nada. Ganó el brasileño, le pegué al post. Yo estaba medio enganchado, entonces le pegué a... La fallé, ¿no? Y hay penal contra América. Último minuto, perdiendo 2 a 1, lo falla el brasileño y perdemos 2 a 1. Y entonces dije, güey, o sea, está bien, ¿no? O sea, no me pareció, pero bueno, respeté la situación. Entonces, ¿sabes cuándo volvió a tirar el brasileño penal, no? Entonces, de ahí me valía gorro y le decían, no, 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 la tiro y te acerques. Pero este, es difícil. Sí, claro, es complicado. Ahora, yo, la buena noticia, tuvieron el derby de la ciudad de Rotterdam este fin de semana. Marcó Orchun, ¿es la pronunciación correcta? No sé. No sé, el Abaque no. No, no sé, güey. No, el Mariano es el que es. No, yo soy argelino. Sus tierras, güey. El marroquí es turco, güey. Dile Orchun. Orchun, güey, Orchun. Y luego, este, nuestro, nuestro brother, Xabairo de Rosun, marcó el segundo. Xabairo de Rosun. Sí, 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 sí. Y Santi Jiménez marcó el tercero, mandaron una foto, los dos así, este, abrazados. Abrazados. Todos amores. Y se acabó, ¿no? Nosotros armamos más pancho de lo que hay. Sí, yo siempre he dicho eso. Yo siempre he dicho eso. Pero empezó el capitán, ¿no? Fue el que armó el pancho. Exactamente. También fue él, ¿no? Si no dice nada, nadie se entera. Claro, si no dice nada y arman un pedo, ellos interno, nadie se entera y no pasa nada. No, Sila, desde luego. Pero, desde luego, a mí me da gusto por Santi, ¿no? Que el, aparte, el penalti, el penalti lo tiene y lo mete al pinche ángulo el cabrón, ¿no? Con un, o sea, un putazo espectacular. A mí, a mí lo que me preocupa es que Santi esté bien, porque parece hoy, hoy que estamos grabando, que Santi podría ser el titular de la selección. Ah, ¿ya los convencí? ¿Ya los convencí o no? Y justamente eso voy con el siguiente tema. Porque el que parecía que iba a ser el titular era Raúl Jiménez y ahora ya tiene más competencia en Wolves. Acaban de firmar a Diego Costa. Ya haces un abuelito, güey. No pasa nada con Diego Costa. Pero tampoco pasa nada con Raúl Jiménez, ¿eh? No, prácticamente es el equipo de los portugueses. Es el equipo de los portugueses. Es el equipo de los portugueses. ¿Qué pasará con Raúl Jiménez? ¿Cómo le viene este cambio? Porque si él decide, le puede venir para bien también. Porque antes no tenía competencia, ¿no? De acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, sí. Pero lo que pasa es que también eres el goleador del equipo, ¿no? O sea... Ahora, ¿como jugador no caes en un estado de relajación si no tienes a nadie pisándote los talones? No debería, pero yo creo que inconscientemente sí, ¿no? Porque te acostumbras. O sea, si juegas bien y metes tres, pues te sientes bien. Pero si fallas varios, si fallas varios, si fallas varios, si sigues jugando y sigues jugando, pues evidentemente el mensaje es decir, no pasa nada, vuelvo a jugar. Y creo que sí llega inconscientemente un momento de relajación. No sé si es de relajación, pero sí baja tu nivel, ¿no? No sé. Yo creo que Diego Costa llega, como a lo que a veces comenta Mariano, de tener números, ¿no? Porque Diego Costa ya está más allá de su prime, ¿no? A lo mejor para entrar de cambio, ¿no? Unos minutos. Sí, claro. Sí, sí, claro. Yo no creo que sea ya la solución para ser el titular, ¿no? Pero sí para ayudar y te puede dar todavía por ahí algo, ¿no? Yo creo que la competencia, nos lo decía Pepe en una entrevista ya cuando andaba con el Bayern, la competencia es lo que los mantiene a todos pilas, ¿no? En las puntitas de los zapatos, ¿no? Y creo que es buena para Raúl. Había llegado otro delantero también, que no me acuerdo cómo se llama. Mira, tienen a... Está Traore, Kalaitzic, el polaco, Chiquiño, Gonzalo Guedes, Pedro Neto, Leo Bonatini, que es brasileño también. Pero son delanteros ellos, ¿no? Todos estos están registrados. Leonardo Campana, Leonardo Campana, el que se va a venir a Miami. Sí, uno llegó uno, pero no es de gran, gran calibre, ¿no? Ninguno de ellos, ¿no? Porque Podens también, a mí me gusta Podens también, pero juega más por la banda. No, yo creo que le va a hacer bien a Raúlito, ¿no? Le va a hacer a Raúlito un par de goles necesita Raúl y para poder volverse a agarrar esa confianza. Gonzalo Guedes, ¿no? Era el otro. Sí, acá está Gonzalo Guedes. Él es más de medio campista. Gonzalo Guedes. Estos que mencionamos son los que están registrados como atacantes, pero 9-9-9, pues, porque acá está Traore también y tampoco juega de 9. Entonces, ahí está Raúlito. Ahora, dijo el señor Bruno Lalle que no hizo pretemporada, Raúlito, ¿no? Y todos sabemos que cuando no haces pretemporada y vienes de distintas lesiones, es complicado estar en ritmo, ¿no? Porque el futbolista depende de primero sentirse bien físicamente para poder después ejecutar todo lo técnico que sabe. Y la verdad es que Raúlito, desde que había venido con la selección mexicana hasta hoy, pues, no ha mostrado ser el Raúl de antes, ¿no? No ha demostrado. De hecho, lo acaban de entrevistar ahí, tú, Dene, y es lo que mencionaba, que él reconoce que desde su lesión, no ha podido estar al 100%, ¿no? O sea, él mismo lo sabe. Sí, claro. Se trata, se está esforzando para llegar en un buen momento al Mundial. Está seguro para el Mundial, ¿no, Raúlito? Pues sí, pero no sé si de titular, ¿no? Es la situación. Sí, él se debe de enfocar en recuperar lo físico, ¿no? Porque el fútbol no se te olvida. Y sí, es más, es menos difícil encontrar el ritmo futbolístico que me parece el físico. ¿Tú crees que lo de él es físico? Sí, si no haces pretemporada de la lesión hacia acá, los trabajos que haces han sido distintos porque están muy limitados de acuerdo a la evolución que vas teniendo, ¿no? Y después la rodilla y después lo muscular y después varias cosas que no le han permitido entrenar de manera regular. Entonces, te meten, te meten 15, 20 minutos, quieres picar y picas, pero no al 100%. Y a lo mejor cuando antes estabas fuerte y la aguantabas, ahora la pierdes. Pero también tiene que ver su equipo, ¿no? Su forma de cómo juega ahora actualmente. Porque el mismo Traoré andaba en buen momento y también ya no está en buen momento. Lo peor que le pudo haber pasado ese juego es el Barça. Y se complementaban bien, ¿no? Y aparte el entrenador, el anterior entrenador, no me acuerdo, Bruno Guimarães, ¿será? No, no me acuerdo. Pero el anterior entrenador, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Era, era, era Nuno. Sí, sí, sí. Jugaba diferente, la verdad. Jugaban re bien. Era más atrevido, era, este equipo es más de contragolpe, ¿no? Más de, aparte está peleando hasta el descenso, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho el funcionamiento de ese equipo para brillar. Yo sí creo que ahorita a Raúl le conviene sacarse la responsabilidad de ser titular y enfocarse en, no quiero decir que no quiera ser titular, sino sacarse de la cabeza el querer ser titular y ponerse bien físicamente. Porque si está bien físicamente, creo que es el 9 de la selección y el 9 de Wolves, ¿no? Más allá de que haya llegado Diego Costa. Entonces, este, que entre 20, 15, 30 minutos, este, y que vaya ganando el ritmo, el ritmo físico, porque el fútbol lo tiene Raúl, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante que se recupere para llegar bien al Mundial. Y seguramente Wolves quiere lo mismo, porque tiene 31 años. Y si Wolves quiere recuperar algo, creo que va a ser después del Mundial, si tiene un buen Mundial, Raúl. Eso que ni qué, eso que ni qué. Pues bueno, ¿quieren pasar con lo bueno, lo malo, sin llorar, sorpresa y sin vergüenza de la semana? Sin vergüenza. Venga, venga. Cerramos con la previa del Clásico Nacional, porque el Clásico Nacional, este fin de semana, lo bueno, lo bueno, señor Laguna, de ese gracia. Yo tengo que seguir con el América. La verdad que el América a mí no deja impresionante. Ya le vas al América. No, yo se los dije, pero a mí nadie me hace caso, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Mira. A ver, yo te... Son nueve. Déjame, te paro ahí. Tú dices que nadie te hace caso y que tú no los decías. ¿Desde cuándo no lo decías? Me acuerdo más o menos. ¿Pero qué era lo que veías en América, John? ¿Qué te hacía pensar que hoy iba a estar como está? Primero, la verdad que no me acuerdo qué partido era que lo vi. Me gustó mucho el funcionamiento. Monterrey lo hicimos y jugó bien el primer tiempo. Sí, fue derrota. Sí, y después perdió. Después empieza... Y me llamó la atención lo vasto del plantel también. Que había cambios y el equipo no se descomponía nada. No caía nada. Eso me llamó la atención. Y tú lo comentabas, ¿no? El Tano le encontró la posición a los que tenía que encontrarle. Lo de Fidalgo. Que Fidalgo, yo digo, ¿cuánto este güey? Pues no juega mal este cabrón, ¿no? Y de repente... Ah, lo mataban, o sea, ya ni... Sí, no, lo mataban. Resulta que todos... No, pero lo que pasa es que... Yo, señor Trujillo... Yo, 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 mira, yo les voy a decir una... Yo voy a confesar algo aquí sin llorar. Yo a ti, a ti, emperador, y a Mariano, les hago caso. Los escucho cuando me dicen algo. Gracias, señor. Y trato... No, es que usted y yo... Usted le pega chueco a la pelota y yo me caigo solo, señor Lander. Entonces, es diferente. Entonces, yo pongo atención y empiezo a ver ciertas cosas que me digo, mira, mira, el pinche Mariano no es tan pendejo. Digo, la verdad, el pinche emperador sí sabe cómo defender, ¿no? Entonces, digo, y vi dos tres cosas, lo de América, que me llamaron la atención, me empezó a gustar el equipo, empezó a funcionar bien, y digo, puta, pues pinche América, la verdad que juegan bien. Valdés empezó por fin, y lo platicábamos con... Y no me quiero extender mucho, ¿no? No es fácil llegar a un equipo y que a veces esperamos que los firmen y que al segundo partido ya sean estrellas, ¿no? Lo de Valdés ha sido poco a poco, lo de Cabellita ha sido poco a poco, lo de Fidalgo, lo de Sendejas, que yo al principio lo puteaba, igual que a Jair González también, ¿no? Los puteas, y hay que ser paciente, ¿no? La defensa es buena, lo de Richard Sánchez, lo de Aquino, que es... O sea, John hace un gol ayer, o sea, ayer mandan un equipo más o menos, pues el B con todo respeto, y John les hace un gol, y Roger hace otro gol, y han concedido cuatro goles en nuestras nueve victorias. Digo, hay mucho que gustar de este América, la verdad, ¿no? Pero equipo B, no mames, los que manda... A eso me refiero, a eso me refiero, también en la profundidad. Pero ojo que con ese equipo B, o sea, no dominó tanto el partido al inicio, comenzó a dominar más, pero comenzó a dominar más cuando entraron los buenos, ¿no? Cuando entró Vidalgo, sobre todo, ¿no? Pero Valdés no fue... Valdés no fue... Sí, sí, sí. Ninguno de los dos Valdés estaba... Exacto. Hugo Braille... No estaba Sendejas. No estaba Sendejas. Sendejas estaba suspendido. Estaba suspendido, estaba viendo el cuadro, y dices, bueno, jugó Bryan, jugó esto, y dices, puta, América, América está cabrón, hijo. Aquí no tampoco estaba, no estaba Guillermo Ochoa. Que aquí no es titular, ¿no? Aquí no es titular, pero... Pero más Richard B, por Fidalgo. Pero... Sí, ¿no? Y Roger Martínez, que era titular, ¿no? Este, y se lesiona, y por eso trae una cabecita en ese... Ahora ya está, ¿no? Y el rayito Bryan Rodríguez, que lo conoce muy bien en el estadio... Tiene mucha calidad, ¿no? Para jugar... De hecho, ¿no? Sí, 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 inició. Yo entonces digo, América, hay mucha, digo... O sea, 26 goles y cuatro en contra en estos nueve partidos. Son casi tres por partido. Y dices, bueno, no le ganaron a muchos contendientes, pero le ganaron a Pachuca, le ganaron a Tigres, y le ganan a Necaxa, que es complicado, güey. La verdad, Cruz Azul vale madre, ¿no? A Pumas, pues, también, ¿no? Pero la verdad que... O sea, hay ciertas... Hay muchas cosas de América que sí valen la pena, pero al final de cuentas, no va a valer madre todo si no son campeones, ¿no? Claro, te preguntaba desde dónde, porque el último partido malo que yo me acuerdo de América fue contra Xolos. Fue contra Xolos, ¿no? Y la gente podría decir, no, pero es que venía de mucha carga. Pero a los que puso contra Xolos, no habían jugado tantos minutos contra Real Madrid y los partidos moleros. Entonces, jugó mal el equipo y punto. Y pierden, ¿no? Y se ve mal. Después contra León, no juegan mal, aunque pierden, ¿no? Por ahí el VAR y lo que tú quieras. Y después de eso, el equipo ha venido para arriba, para arriba, para arriba. Y después del partido contra Xolos, finalmente el Tano Ortiz, me parece a mí, que coloca a la gente en sus lugares. A Fidalgo yo lo maté y lo maté mucho. Ya le ofrecí disculpas muchas veces. Ni tengo por qué ofrecerle disculpas, pero ya he cambiado mis comentarios, porque la gente cree que si uno dice que es malo, hay que decir que es malo por siempre. No, pues si es malo y si es bueno después, pues hay que decir que es bueno. Esa es nuestra chamba. Pero creo que Fidalgo se adaptó muy bien a jugar de contención, porque de ahí ve el campo hacia adelante. Cuando lo ponía Solari de extremo o de enganche, estaba perdido. Perdido. Entonces, si tú pones a Fidalgo de 10, yo diría lo mismo que antes. Pero poniéndolo de contención, para mí es Fidalgo y alguien más. Aquí no, yo no, Richard Sánchez. Son de esos jugadores que les cuesta trabajo recibir de espalda. De espalda. Porque es flaquito, sí. Sí, y es mejor agarrar el balón de frente. Se me hace muy parecido, por ejemplo, Ramón Ramírez en sus tiempos. A Ramón Ramírez si lo ponías de 10 o de enganche, le costaba mucho trabajo el doble contención. Puta, te agarraba y te pintaba la cara, ¿no? Exacto. ¿En esta posición de doble contención lo consideran dentro de los mejores jugadores de la liga actualmente? Para mí sí. Para mí sí. Porque hay pocos con sus características, Rodo. O sea, es un doble contención, pero que tiene libertad de ir muy bien. Y cuando la pelota está en un sector, aparece muy bien como un enganche, pero partiendo de una línea más atrasada del balón o de la línea del balón. Es distinto cuando vienes de arriba hacia atrás para recibir, que sabes que tienes al central, que tienes menos espacio para accionar y que ves la portería del rival o la tienes en la espalda, ¿no? Diego Valdés, por el contrario, eso lo hace de manera excepcional. Él juega entre líneas muy bien. Y yo me acuerdo que Solari ponía a Diego Valdés de extremo, luego lo ponía de 9. Finalmente el Tano lo pone de 10 y al cabecita lo pone por la banda. Y entonces el equipo empieza a funcionar solito. Y nunca se me olvida lo que dice Jorge Campos, que decía, pues es que los entrenadores ponen a los buenos cuando ya las cosas están yendo mal. Pues pónganlos desde el principio, ¿no? Y pongan el refrigerador en la cocina, pongan la televisión en la sala, pongan y dejen de hacer inventos. Y creo que el Tano hizo eso y ahora América se ve. Para mí hoy es el candidato número uno a ser campeón. Bueno, ves la alineación de ayer, Rodo, y la verdad que como dice el emperador, pues sí, a lo mejor es el B, pero es un equipazo. Es el B+. Sí, güey. Es el B+. Claro. Es un buen equipo el de ayer, la verdad. Lo bueno, emperador, para ti. Hay varios, pero me voy a ir con Pachuca. La verdad, Pachuca va levantando y esperemos que ahora sí se le haga a Guillermo Almada, porque nos tocó verlo con Santos, que tenía el equipo en primer lugar, ¿no? Y que creo que en la liguilla no la supo jugar, para mi punto de vista. Y ahora el torneo pasado que llega a la final contra Aclas, por errores puntuales, defensivos, pierde para mí el título, ¿no? Pero, y ahora creo que va a llegar fuerte. Incluso yo lo veo hasta más, este, como favorito, más que América. Más que América. ¿En serio? Wow, emperador. ¿Nomás porque te cae mal el América o por qué? Aparte que me cae mal, la verdad veo, ¿no? O sea, por ejemplo, iban goleando 6-1, ¿no? Que también, Cholos, es un desastre. Sí, sí. Pero, y la misma intensidad de Almada, ¿no? Pidiéndole a los jugadores que no se relajen. Y, y aparte, dándole oportunidad a chavos jóvenes que también están surgiendo y que, la verdad, no lo hacen mal, este, se adaptan rápido. Por ejemplo, a la Chofis López, que lo está levantando. No, que era malo, dijeron en Chivas que era malo, emperador. No, en San José, la verdad que lo hizo muy bien con Martínez Almeida. Pero, ahora, cuando regresa al fútbol mexicano, pues ya ves que muchos equipos igual nadie... Chivas no lo quiso. No lo quiso, nadie lo quiso. Y en Pachuca la está rompiendo, ¿eh? Bueno, no inicia, pero cuando entra, la verdad que lo hace muy bien. Sí, sí. Príncipe. No, nada más para cerrar lo del emperador, este, da gusto ver equipos como, como el Pachuca, a mí me gusta, soy fan del trabajo de Almada, y da gusto que lleguen a México entrenadores como, como el profesor Almada. Y creo que le hace bien al fútbol que equipos como Pachuca ganen títulos. Bueno, no como Pachuca, sino equipos que juegan como Pachuca ganen títulos. Porque eso motiva a los siguientes entrenadores a seguir practicando ese fútbol, que a mí en lo particular es el que me gusta, ¿no? El de ir, presionar, arriesgar, ser atrevido con y sin la pelota. Y coincido con el emperador. Creo que Pachuca ahora, sin la presión de ser el favorito, puede llegar a complicar más en la, en la liguilla. Yo me iba a ir en lo bueno con América. Oye, no más, espera, Mariano, perdón, que yo más quería agregar los de Erick Sánchez, yo también, ¿no? Que creo que hay que, puta, este chavo, yo no sé si... ¿Y Luis Chávez subir al vuelo? Yo no sé, a eso iba, ¿no? A eso iba, ¿no? Yo no sé si lo van a subir o no va a subir. Yo creo que Luis Chávez. No, yo creo que Chávez ya está. Yo creo que Chávez ya está. Lo de Erick es... Ya con 26 es una de esas, no sé. No sé. ¿Te acuerdas cómo fue el gallito, el gallito Vázquez, no? Más o menos de ese estilo. Y por ahí, no me acuerdo quién decía, no sé si era Alex Aguinaga o Javier Nestae, alguien de Fox México, que decían, bueno, como entrenador, te das cuenta que Chávez y Hernán, Hernández, ¿es verdad? Erick Sánchez. Erick Sánchez, perdón, el chiquito. Es que no le quise, no le quise cierre la popa, porque los conozco, güey, ¿ves? Ya sabía que venía el ataque. Ya sabía que venía el ataque. Con la posibilidad de que no vaya. Me empieza con apodos, me da miedo a mí también. Ya sabía que venía el ataque. Decían que, como entrenador, dices, bueno, estos juegan re bien juntos. A lo mejor y lo llevas porque... Por el chapito y el gallito, dices tú, ¿no? Lo del chapito y el gallito. Lo de Luisito Montes. No, por eso, por eso, parecido a eso. No, 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 no. No, no, son distintos, son distintos, ¿no? Pero finalmente la sinergia que tienen ellos jugando como titulares, a lo mejor le puede venir bien a la selección mexicana, ¿no? En algún momento, en algún partido. Entonces, pues igual es una de las sorpresas. Yo creo que en esa zona la selección tiene mucho. Tiene mucho y será difícil dejar alguno. Pero va a ver, a ver qué decide el Tata. Porque como de que en estos últimos meses y sobre todo en este torneo, varios jugadores han retomado su nivel. Inclusive Gallardo, Héctor Moreno, por decir algunos de los que habitualmente convoca el Tata Martín. Pero Baire Herreras. Qué buen punto, John. Pero para cerrar partidos, amigo, yo lo veo bien. Pero es que no puedes asegurar algo. Alguien que ya, la verdad, que ni siquiera está jugando de titular, ¿no? Que su presente no es bueno, ¿no, Emperador? Que su presente no es bueno. O sea, ¿qué lo vas a llevar en muletas? Igual que Andrés Guardado, ¿no? O sea, Andrés Guardado. O sea, no necesitas jugadores de experiencia, porque ¿cuántos de estos han estado en Copas del Mundo? Jugadores de campo. Yo, no. Moreno. Sí, te ayuda mucho la gente de experiencia, pero si no se puede, la verdad, mover ya dentro de la cancha, está cabrón. O sea, es una carga para el equipo. Porque yo lo veo, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos, todos, todos. Son chavos. Van a estar debutando en una Copa del Mundo. Pero es un equipo dinámico. Sí, pero cuando te toque un marcador adverso y de repente te estés jugando, no sé, contra Irán, hay una situación con muchos antecedentes políticos también que pueden llegar. En ese grupo contra todos, ¿no? Sí, porque tienes Inglaterra. Tienes Inglaterra, o sea, hay muchos factores. Y estos van a estar disputando sus primeros minutos en una Copa del Mundo y no tienes a alguien. Porque ni el entrenador, que solamente ha estado como jugador, pero nunca como entrenador Berhalter en una Copa del Mundo. Eso puede ser bueno. Porque llegas con un acercamiento a decir, bueno, pues a ver qué sale, ¿no? O sea, démosle para adelante. Además, yo creo que México sí tiene gente de experiencia, ¿no? O sea, está Memo Ochoa, está Héctor Moreno, estaría Raúl Jiménez. O sea, creo que si bien en el medio campo nuestra gente de experiencia, que es Guardado y Herrera, su presente no es el mejor, pues tienes Edson Álvarez, que ya también jugó Mundiales. Y juega Champions. Y juega Champions. Entonces, yo sí soy entrenador hoy y el Mundial... Tenga fuera Guardado y Herrera. Hoy, hoy, si tengo que hacer hoy la lista, sí. Sí. Sí, los dejo fuera. Yo también, güey. O sea, a lo mejor... A lo mejor Guardado anda con un pie, un pie arriba, un pie abajo, güey. Exacto. Lo de Herrera, güey, lo de Herrera, yo no lo entiendo, güey, la verdad. Pero bueno. Porque está lesionado, ¿no, Empera? Además... Sí, está lesionado, se lesionó. Sí. Entonces, si quieres un equipo dinámico, evidentemente Herrera y Guardado, pues no te van a dar esto, ¿no? La gente de Pachuca creo que sí, al igual, incluso que lo tiene borradísimo, pero que... Sendejas y el Pocho Guzmán, ¿no? Creo que también te podrían dar esa situación con el presente que viven. Pero bueno, pues ya veremos qué hacer. Pero lo interrumpí abruptamente. Sí, obviamente lo de América ya lo mencionamos, pero yo me voy a ir con Chivas. Con Chivas, porque no es fácil la situación en la que estaban, sobre todo en lo mental, con todo en contra. Y de alguna forma han encontrado el camino para rendir y para utilizar de mejor forma sus características, ¿no? O sea, hoy Chivas es un equipo comprometido que corre, que ha entendido que su principal virtud para poder competir tiene que ser la defensa. Están defendiendo bien. Cuando antes los matábamos aquí, por los errores defensivos que cometían, porque los cometían, no es que estábamos inventando. Por eso yo digo que antes Chivas no jugaba bien, porque cometía muchos errores. Y si bien tal vez no perdía, seguían cometiendo estos errores. Hoy su principal herramienta es la defensa. Se ven sólidos en defensa. Y este equipo de Chivas, si bien me parece no es profundo, creo que le puede pelear a cualquiera en el campeonato. Entonces, me voy a ir con lo bueno con las Chivas, porque además le ganan a un Puebla que no es sencillo, que pelea, que lucha. Así es que para mí lo bueno son las Chivas. Las Chivas. Golazo. Genialidad de Vega. Yo, obviamente, quiero tocar ese tema de Chivas, porque el partido que se viene en el Clásico Nacional puede marcar el rumbo, creo yo, de diferentes rumbos para cualquiera de los dos. Pero ya lo estaremos tocando más adelante. Para mí me voy con San Luis. Bueno, bueno, sí, pero el Atlas sacó... No, yo lo sé. El cuadro alternativo, alternativo del alternativo, ¿no? Es que ya se fueron con todo lo bueno, cabrón. No, bueno. Se me están dejando puras sobrinas. Te puedo pasar un acordeón, güey, si quieres, güey. No, 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 no. O sea, al final yo creo que San Luis iba a ser un rival incómodo. Creo que había tardado en despegar por el tridente que tenía este equipo, que a mí me parecía bueno en cuanto a talento, pero no sé si por el estilo lo que pretende el brasileño, tratando de contragolpear cuando tiene la posesión o cuando le ceden la iniciativa, no sabe qué hacer con él. Y se tarda en despertar. Y pues aquí creo que el doblete de Abel Hernández le podría resultar interesante para lo que viene del campeonato y yo creo que puede ser de los equipos que van a ser caballo negro en la liguilla. Qué buen jugador ese Hernández, ¿no? Me gusta Murillo. Y Murillo también. Facundo Waller. Creo que tienen un muy buen equipo. Vitinho juega re bien, ¿eh? Nada más que no sé si se está adaptando apenas al fútbol mexicano. Y es un niño todavía, Vitinho. Sí, sí, sí. Este cuate creo que puede despegar. Me convenciste, Rod. Me convenciste. Sí, sí, sí. Porque iba a decir un repitón, pero no. Lo vamos a dejar para él. Epa, epa, epa. Lo malo. Yardine, ¿no? Yardine. Sí, sí, Yardine. No Yardine. 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 Campeado olímpico. Señor Laguna. Dígame. Lo malo. Lo malo. Lo malo. Bueno, irme por Xolo se me haría muy fácil, pero me voy a ir con Tigres, que otra vez. Pues no que son buenos, güey. Pues yo, pues eso pienso yo. Poderosísimos Tigres. Eso pienso yo. Pero hablamos de Dr. Heichel en Mr. Hyde o como se llama esa pinche. Jekyll, señor Laguna. Jekyll. Gracias, gracias, gracias. Eso no lo conocía. Gracias, Dr. Jekyll. Además, le faltó decir Dr. Simi, güey. Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Y el León va y les gana. La verdad que no entiendo, ¿no? No entiendo lo de Tigres. Una buena victoria. Aparece Tubón. Aparece en este. Aparece aquel. Y de repente pierden en casa frente a León. No entiendo nada. Jugó bien el León, ¿eh? Jugó bien el León. Sí. Pues sí, pero eres Tigre. Estás en tu casa. Eres Volcán. Eres candidato al título. No, me vale madre quien juegue bien. Tienes que ganar en tu estadio. Tienes que empezar. Ya estamos. Yo digo que ya estamos en esta parte donde separamos a los contendientes. De los pretendientes. Y yo creo que Tigres es contendiente. Pero de repente me da estos partidos. Y yo creo que. Por eso comentaba yo en el entretiempo. Que creo que la liguilla va a estar linda. Por lo que comentaba el emperador de Pachuca. Por lo que comentamos de América. Porque rayados no sabemos. Pero ahí está. Porque Santos está peleando fuerte. Y va a ser duro en casa. Y yo incluyo a Tigres. Y obviamente a Chivas también. Pero este pinche Tigres. Dices, no mames, cabrón. ¿Cómo pasa? A tres partidos de la liguilla. Seguir haciendo estas cosas. A mí me llama la atención. Por eso lo de Tigres. Que era la mejor defensa del torneo. Ya son cuatro derrotas para ellos. O sea. Me llama la atención. Dos en los últimos tres. No sé. No sé. Me parece que sí es lo malo. Y medio me preocupa un poco. Lo de Miguel Herrera y estos Tigres. Por eso son lo malo. ¿No encuentra su once inicial el emperador? El piojo. O sea. El once ideal. Pues parece que no. Porque entre que había tenido lesionados y suspendidos. Y le sigue moviendo. ¿Por qué ahora volvió a jugar con línea de cinco? Si no me equivoco. El otro. Es que sí. La ha manejado entre. De repente la línea de cinco. Mételo a mismo Pizarro. ¿No? Que haga esa línea de cinco. A los únicos que no saca. Es a. Bueno. Por supuesto. A Nahuel. A Pizarro. A Guiñá. ¿No? Y. La columna. La columna vertebral. Pero los demás sí los ha estado moviendo. ¿No? Casi a todos. Porque jugó con Ayala Lichnovsky. Y Samir el brasileño. Jugó con Angulo y Loroña de carrileros. Y jugó con Pizarro, Córdoba y Quiñones en medio. Y el piojo. Si. Si me equivoco. Corríjanme. Solamente ha jugado con dos nueves. Cuando estaba en Atlante. ¿No? Que era Chamagol y Luis Gabriel Rey. Después yo no me acuerdo de esos equipos jugando con dos nueves. Estás en mute. Pero creo que dijiste el América, Ron. Sí. En América. En la primera etapa jugaba con el Chucho Benítez. Y con Jiménez como poste. Claro. Mira. Que las dinámicas es distintas. ¿No? Porque Chamagol y Luis Gabriel Rey. Son más o menos de ese estilo. Acá Caicedo y Guiñá. Me parecen muy similares. Incluso la gente se metió ya con Caicedo. Bastante. Hasta se agarraron a madrazo ahí en el estadio. Tigres contra tigres. Pero eso es lo que yo digo. Lo que hablábamos del Tano. El Tano dijo. A ver. Si se tiene que jugar con un nueve. Pues va a ser Henry o Viñas. Si el otro se enoja. Bueno. Pues es su problema. Acá no sé si el Piojo le está cambiando. Le está moviendo. Le está. Este. No sé. ¿No? O sea. Samir el brasileño. Pues llega muy tarde. No sé si este. Si vale la pena el ponerlo. A mí me reventaron el otro día en las redes sociales. Porque dije que los del norte no convencen. El único que convence es América. Y que los del norte no convencen. Y los del norte me refiero a Santos. A Tigres. Y a los dos de la Sultana. Y a Rayados. Porque te dan uno bueno. Y tres uno a Toluca. Y luego pierden con León en casa. Me parece que la gente no entiende. La diferencia entre no convencer. Porque uno no dice que no puedan ser campeones. Porque Monterrey puede ser campeón. Pero no convence. No convence. Que es muy diferente. Igual que Tigres. Igual que Tigres y Santos de visitante. Emperador. Lo malo. Yo me voy a ir con Juárez. Y no sé si vieron ahí alguna. No. Me imagino que no. De la MLS. El LFC. Con el tema. Mira. Estaban así. Así mira. Comienzan los motos. Los de la MLS. Los de la LFC. ¿Sabes qué? Más que nada con el tema del arbitraje. Se meten tanto en la cabeza. Por ejemplo Juárez. Que supuestamente fue perjudicado. Perjudicado por las expulsiones de Alberto Acosta. Anteriormente. Y por ahí. Creo que. ¿Quién fue? Otro. Salcedo. Salcedo por acumulación de Marillas. Salcedo. Bueno. Se meten en la cabeza. Ya desde que el árbitro los está perjudicando. Y se dedican más a reclamar. Que a estar atentos. ¿No? A jugar. A jugar al fútbol. Y le pasó a LLS. También. Le expulsan un jugador. Va ganando 1-0. Y faltando 10 minutos. Y por estar alegando. Este argentino. El lateral derecho. Franco Escobar. Escobar. Este. Se pone a reclamar. Que si era falta o no. Pero pues. Ponte atento. Carón. Entonces. Y además deja la pelota ahí. O sea. Agarra la pelota. Deja la pelota. Y el central. Jesús Murillo. Mi hijo. Por irlo a calmar. O sea. También da. O sea. Se apendeja. Y se come los mocos. Y se aviva. Y se aviva. Paola Riola. ¿No? Y ahí con este Ferreira. Y mete un golazo. Pero. Y después. Les dieron la vuelta. Prácticamente. ¿No? En los últimos. Pero por el tema. De dedicarse a reclamar. Y no nada más el LLS. Sino casi la mayoría. Muchos equipos caen en esto. ¿No? De que. Ya. Se sienten perjudicados. Y se la pasan alegando. Y alegando. Y lo hemos dicho. En las transmisiones. ¿No? Que. Se dediquen más a jugar. Que tratar de engañar. Incluso al árbitro. O estar reclamando. Para mí eso es lo malo. Casi lloras emperador. Porque le va a salir el EFC. Yo creo. Ya no van a ganar. Ya no van a ganar. El supporter shield. E imperador. ¿Van a ser campeones en P. ¿O qué? Bueno. Tiene muchas dudas. Con ese tipo de detalles. O sea. Que. Dominan tanto. Que a la mera hora. Se cometen. Ese tipo de errores. ¿No? O sea. De concentración. Y eso es el técnico. Se les puede ir el campeonato. Todavía tienen mucho chance. Les faltan cuatro juegos. Y la delgada tiene uno más. Y tiene tres puntos más. El equipo de Jimmy Curtin. Entonces. Sí tienen chance de ganar. El supporter shield. Pero. Pues sí. Han dejado dudas. Estos últimos partidos. Que nada más te garantiza. Jugar la final. En caso que llegue. No pasa nada. Es un plato para la ensalada. Señor Laguna. El título de la MS. Claro. Claro. Un plato para la ensalada. Es lo que. Que te lo entrega la afición. No la liga. Además. Claro. Para mí lo malo. La lesión de Gustavo Ferrareis. Sí. El tobillo se le rompe. De una manera terrible. O más bien. Se ve el tobillo zafado. Fue una fractura de. De. Y una luxación de tibia. Con daños. Y roturas. En el. En los ligamentos. Le pusieron cuatro meses de recuperación. Pero agrega la rehabilitación. O sea. Va a estar fuera por un ratote. Fue muy. ¿Cuál es la palabra? Muy. Muy impactante. La lesión. Y. Desearle una pronta recuperación. Obviamente. Fue un accidente. Jugada. Viril. Y desgraciadamente. Pues salió con esta. Con esta lesión. Y mucha. Mucha caballerosidad. Porque lo primero que dijo Cadena. En su. En su conferencia. Después de ganar. Fue justamente. Mandarle una. Pronta recuperación. Que de hecho. Lo operaron ahí mismo. En Guadalajara. Por lo que tengo entendido. No. No sé si fue Rafa Ortega. El sábado fue operado justamente. Se barra y se le queda atorada la pierna de atrás. Y. Pues hace palanca con el. Con el. Y lo peligroso. O más bien. Lo. Lo que te saca más de. De. De actividad. Es la. Los ligamentos. ¿No? Sí. El hueso. El hueso sana. ¿No? El hueso no. No va a haber problema. Y este. Los ligamentos es lo que hay que rehabilitar. No. Si. ¿Fue fractura expuesta? O sea. No. No. No fue. No fue expuesta. Entonces. No fue expuesta. Y además solamente fue. Fractura de peroné. Que es el hueso que menos. Este. Peso carga en la extremidad. Y la luxación de la. De la tibia. Obviamente por la ruptura de los ligamentos. Que es lo más complicado. Este. En. En esa lesión. Para recuperar. La sorpresa. Señor Laguna. Mientras. Me quedo en el mismo. ¿No? León. Mientras come. Mientras come sus carbohidratos. Sí. Exactamente. León. León otra vez. Me llama la atención. Ya se metieron. Estábamos matando al señor Renato Paiva. Paiva. Que ya. Que. Vende humo. Ya saben. ¿No? Y ganan dos al hilo. Y están metidos. Probablemente el león califique al repechaje. Sobre todo esta victoria. Que yo insisto. ¿No? Ir al volcán y vencer a estos tigres. Jamás lo hubiera esperado. ¿No? Jamás lo hubiera esperado. Y por eso es mi gran sorpresa este león. Que no sé qué león se va a aparecer en el repechaje. La verdad que es una incógnita. Se aparece doctor Jericho o Mr. Hyde. Voy a tener que investigar quiénes son esos. No tengo ni idea de quiénes son. No tengo ni idea de quiénes son. Cada vez lo digo diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el león. El león es mi sorpresa, señor Landeros. Muy bien. Empe. Yo me voy con Carlos Acevedo y Julio González. Julio González, sí, sí, sí. Yo la verdad no vi el partido de Pumas contra Toluca. Y veo el gol de Carlos Acevedo. No último minuto a Querétaro. No dice Querétaro que está salado. No puede ganar. Mete el gol y dice, ah, qué. O sea, por lo general, ya saben, el último minuto de los porteros de repente se van al ataque. Pero muy pocas veces son efectivos, ¿no? Y bueno, qué golazo que mete Carlos Acevedo. Y luego, pues, de repente estoy viendo ahí las noticias y digo, ah, cabrón, un gol de. Empató Pumas y dije, pues, gol. Y yo buscaba y buscaba. Dije, ¿quién lo metió, cabrón? ¿Quién es ese delantero, dijiste? Sí. No, y de repente dices, otra vez. Ay, qué coincidencia, ¿no? Que en la misma jornada y metan los dos porteros gol, ¿no? Dándoles el empate a sus equipos. Pero Gonzalito regaló uno antes, Emperador. Sí, sí, sí. Una que le soltó, ¿no? Horrible. Horrible. Pumas había tenido para el 2-0 y la verdad que los dejó vivir y los regala. Y yo dije, puta. Pero se la sacó ya al último, ¿no? Un buen gol, ¿no? Que le sirve muy poco el empate. Exacto. Le sirve para muy poco el empate. La victoria, Pumas dominó de cierta forma, no la pelota, pero en contragolpe tuvo varias. Y pues, después ya sin llorar, ¿no? Porque ahora se ve difícil que puedan llegar. Pero para mí sí fue sorpresa, ¿no? Que los dos porteros... Pues dos, claro. Dos porteros con gol en la misma jornada. En la misma jornada, sí. Príncipe. A mí me sorprendió Tigres, ¿no? A mí me sorprendió Tigres para mal porque es un equipo que acostumbrado a tener la pelota y León le quitó la pelota, ¿no? Hubo varias secuencias en las cuales León no le prestaba el balón a Tigres, ¿no? Y los jugadores de Tigres los vi faltos de intensidad, con poco deseo de querer recuperar la pelota, o al menos eso era lo que se percibía desde afuera. Desconocía este equipo de Tigres, sobre todo después de lo que vimos contra Toluca. Así es que me sorprendió para mal el equipo del Piojo y me sigue sorprendiendo que el Piojo continúe con estos cambios, ¿no? De línea de tres, haciendo tantas rotaciones y está llegando a la fase final del torneo y no tiene un cuadro titular definido. Hoy no sé yo cuál es el cuadro titular de Tigres. Sé que es Nahuel y Guido Pizarro, Guiñac y los demás la vaca, no sé quiénes son. Sí, totalmente. Y Córdoba, y Córdoba parece, ¿no? También que se ha sido... Pues, no sé, tal vez... Ya no los entiendo al Tuca, lo chingaban y lo criticaban, que porque no cambiaba y que siempre era lo mismo y que lo mismo y que lo mismo y que lo mismo y cuando llega el Piojo y le mueve y le mueve y también lo critica. Sí, sí, la verdad que yo estoy contigo, yo soy Tuca, que regrese el Tuca. Sí, pero el Tuca ganaba, güey, el Piojo está perdiendo, güey. Sí, por eso. La afición nadie los entiende. Para mí, por la sorpresa, también me tengo que ir con los porteros, ¿no? Le doy mucho más mérito al de Acevedo, porque además la peina agorreará, ¿no? Entonces, estaba platicando con los dos hace unos minutos y lo curioso es que después de que cae el gol de Acevedo, se mandaron un mensaje. Julio González le diga, felicidades por el gol, ojalá me pases algo. Y madres que Julio va a rematar el partido contra Toluca, que había regalado el segundo contra los Diablos y le dice a Dani Alves, oye, güey, nunca marcan a los porteros, pómela a mí a primer palo. Y pues sí, tenía cuatro boludos del Toluca que ninguno fue a marcar y encuentran el gol en el último minuto. Pero lo curioso es que obviamente ellos crecieron juntos en la cantera de Santos. Carlos Acevedo practica como delantero cuando ya están en el regenerativo, entonces se le da mucho al rematar y tal. González, no. Me dice, no, güey, yo siempre voy y nunca la meto, nunca la meto. Entonces, pues sí fue algo inédito porque nunca en la historia del fútbol mexicano se había dado que en la misma jornada anotaran dos porteros. Sí, solo él y Jorge Campos han anotado para Pumas. Hoy estamos grabando y aprovechando, le mandamos una felicitación al equipo universitario por su aniversario número 68. 68. Solo ellos dos están nada más como porteros que han metido gol de Pumas. Pero Jorge no metió como portero, por lo que tengo entendido. O sea, él iba jugando como delantero, ¿no? No, 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 no subió y remataba de repente. No, a mí me tocó una vez contra Querétaro que estaba de portero, lógico, íbamos perdiendo y Miguel Mejibarón lo manda de centro delantero. La primera jugada que sale y tiro de esquina y mete gol el cabrón. Y este, no, tenía una pinche leche, no mames. Y luego lo regresan de portero. Y lo regresan de portero porque expulsan al suplente, el que entró por él, Oscar Rezano, el perro que le decían. Lo expulsan y regresa Jorge, güey. Nada más tocó un pinche balón de delantero, le metió gol y se regresó de portero, güey. Sí, es verdad. Pero como jugador, o sea, no como... Oficialmente estaba como de los de campo, no estaba como de campo. Así es. Por lo que tengo entendido, nunca metió de así como... Habrá que preguntar. Habrá que invitarlo nuevamente a sin llorar. Y los dos son de Acapulco, ¿no? Tanto Julio como... Me acuerdo del Conejo Pérez en la selección, ¿no? Metió contra Corea. Contra Corea, sí. Sí, hay varios. Ahí nos los pasaba Joelito. Ah, claro. Sí, sí, sí. Hay varios que lo han hecho. Osvaldo creo que también metió un gol. Osvaldo Sánchez también. Osvaldo, fíjate. Osvaldo no me acuerdo si metió. ¿Sí? Sí, sí, creo que sí. O Copacos Americana, algo así, ¿verdad? Bueno, Nahuel Guzmán también, ¿no? Con Tigres que con ese gol... Ah, claro, que estaba casi a punto de estar eliminado contra un equipo salvadoreño de la alianza y... Lo salvó. Y lo salvó, sí. Sí, sí. Muy bien. No te lo metió gol. Pues los porteros que cobraban más que nada tiros de castigo, ¿no? Como Rogero, Mecó, el brasileño. Rogero Senni. Rogero Senni. A mí me tocó con Tigres. Hizo más de 100 goles el güey. A mí me tocó con Tigres en la Copa Libertadores y le metió dos goles de tiro de castigo. ¡No, hombre! Sí. Arterazo del Sao Paulo. Sí, sí. No, tú. Hizo más de 100 goles. René Guita. Su carrer hizo más de 100 goles. René Guita cobraba. El otro güey, el de Vélez, como el guaraní, güey. Chilaver. Chilaver. Chilaver también. Chilaver también. Y Federico Vilar en México. ¿Sí tantos hizo Vilar? No, no sé si tantos, pero sí era goleador. Ejecutaba. Sí, tanto como goleador. Sí me tocó. En los entrenamientos le pegaba. Federico Vilar. Tiro libre. Sí, sí. En los entrenamientos Federico le pegaba increíble. En los partidos le pegó horrible. Y todo si metió uno. Porque hubo una época que también Talavera, creo que con Cristante. El pinche Toluca iban y hacían el ridículo que iban a cobrar los tiros de castigo. Decías, no mames, regrésate a la pinche portería. O sea, se las estrellaba todas a la barrera. Yo nunca le vi un buen tiro de castigo a Talavera. Pero creo que hizo dos, ¿no? Nada más. Se hizo gol. No, no me acuerdo. ¿Talavera? Yo me acuerdo que con Toluca iban y quería cobrar. Bueno, cobraba y cobraba muy mal. Pero pocos, pocos porteros que han metido gol. Nadie como Roger. Sí, sí. Señorar. ¿Quién se arranca con el señorar de la jornada? Yo, yo me arranco. Dale, dale. Me voy con el Cata Domínguez y con este... Rafa Bacán. Sí, no sé si vieron. Entran de cambio y no toda la afición. Cada que tocaban el balón, les chiflaban y les chiflaban. Y no pararon, ¿eh? Todo el partido. O sea, lamentable para la afición de Cruz Azul, ¿no? Que la agarran contra ellos. Porque, pues, bueno, fueron los últimos... O sea, los jugadores que fueron campeones y que, bueno, pues... Y ahora en las malas, en lugar de apoyar... No sé si tenga que haber algo de que si ellos se hayan portado mal con la afición, pero lo que yo tengo entendido, nada, ¿no? No ha pasado nada. Pero la agarraron contra ellos. Pues sin llorar, ¿no? Sin llorar. La Campos sí metió gol como portero contra Gallos en 1995. Ah, claro. Es que cobraba penal. Cobró penal, sí, es cierto. Sí. Que el portero... Y sí, dice Campos, me acuerdo que el portero estaba bien encabronado. Y sí, 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 le dijo. Creo que era Briones, si no me equivoco. Pero le dice, no, no, tú no lo tires, cabrón. Te vas a burlar y que no sé qué. Y Campos dijo, me vale madres. Y lo cobra Jorge Campos del penal. Y el porteo se arranca sobre de él. Y el pinche Campos dice, me va a tirar un madracho y se voltea. Y ya lo abraza. Sí. Y René Higuita metió dos. Federico Vilar metió dos. El Conejo Pérez metió dos. Talavera metió uno. Moisés Muñoz, uno. Y Osvaldo Sánchez metió... Ah, Moisés, claro. Chivas en la Copa Merconorte, jugando para Chivas. Pero habría que ver, porque de penalti como que es diferente, ¿no? Ahí era jugada. Bueno, pero... Ahí era jugada como el de Moy, por ejemplo, en la final, ¿no? Sí, sí, claro. Con Cruz Azul. Como estadística, pues cuenta como portero metiendo gol, ¿no? Sí, sí, pero como los dos de ayer, güey, que son en jugada y que son para salvar. Como dice el Rodo, casi siempre son para ir a salvar algo, porque estás perdiendo. Si estás ahí ya tú estás perdiendo. Último minuto. Estás perdiendo. Yo voy con Atlas, Rodo. Sin llorar. Me da pena lo de esta. No sea pene, señor. La afición. ¿Por qué? La afición. Pero si la afición está contenta. Más fiel que tú. Y mucha gente, hablábamos del tri, ¿no? Del tricampeonato y que sea posible. Pero ¿cómo se ha caído este equipo? ¿Cómo se le ha caído a Coca? ¿Quién sabe qué pasó, no? Porque ¿qué faltan de los del primer título? ¿Los dos jugadores? No, pero no entrenaron. Es normal. Pues ahora sí que sin llorar, Coca, porque él dice en la entrevista que le hacen ayer terminando el juego, dice que no tuvieron vacaciones, que no hicieron otra temporada. Pero ya lo ha dicho varias veces, ¿eh? Pues sí. Pero es verdad, ¿no? ¿O no? Es verdad, ¿no? Sin llorar, ¿no? Pues sin llorar, ¿no? Porque eso es parte de, ¿no? Y la verdad que... Pero para que se cayeran tanto, 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 tanto. Pues lo que pasa es que no estuvo Julio Furch por mucho tiempo y el suplente que trajeron se rompió los ligamentos. Entonces tuvo que jugar con un chavo de delantero, tuvo que llegar a Osejo. Yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si América o Chivas estuvieran en esta situación? Claro. Primero que ganen Chivas y América un bicampeonato, pero primero que América y Chivas ganen un bicampeonato y después los podemos comparar, porque si no, no se puede. Pero independientemente que si salgas campeón o no, el hecho de tener una temporada desastrosa, ¿qué pasaría? O sea, pues yo creo que... Ya la han tenido, ¿eh? Pues ya viste Solari, ¿no? Solari ya caminó. Eso, pero a lo que voy, como que a Clas lo justifican todo. Ah, no tuvo vacaciones. Ah, no tuvo pretemporada. Ah, este... Ah, no, no pasa nada. O sea... Pero yo creo que sí lo tendría... Yo lo tendría dentro de la evaluación, porque pues vienes de dos títulos a un equipo que no haya sido campeón. Todavía tiene crédito Coca, dices tú, Lola. Solo la Reina y Salve los había visto, cabrón. Todavía tiene crédito. Claro. Tres veces campeón. Oye, y además... Y además ahora van a jugar el... ¿Qué es el campeones cup? Campeones cup contra... Van a jugar nueve innings el campeones cup para jugar contra New York City FC. Que creo que ese es el título. Es que van a jugar en el Yankee Stadium. Es lamentable que jueguen ahí un partido de fútbol. No se puede jugar un partido de fútbol. No puede ser. No puede ser que sigan jugando en un estadio de béisbol. Me dan ganas de barrarme en segunda, güey. Paso por ahí. Sí, sí. Ni se ve. Para la televisión es horrible. Para nosotros que comentamos y ahí se ve muy mal. El campo es chico. Además, New York City FC es un equipo que juega bastante bien. Y es una tristeza que se juegue ahí ese partido. Yo creo que ese es el partido. Ese es el partido que le importa a Atlas. Ese nada más. Porque ganaría otro título, ¿no? Nueve derrotas. Nueve derrotas en el torneo para el bicampeón. Sí. Muy probablemente no califiquen al repechaje. No, ya están fuera. Oficialmente ya no pueden. Ya no se alcanza, ¿no? Si ganan, les quedan dos partidos a ellos. Pueden llegar a 16. Bueno, ya están fuera. Matemáticamente pueden, pero no van a calificar. Es verdad. Se han comido 25 goles. La mejor defensa de los dos últimos torneos. Por eso, sin llorar, mi querido buen amigo Diego Coca, el bicampeón, pues, chao. Nos vemos el próximo torneo. Príncipe, sin llorar. Pues, Querétaro, pues, Querétaro, güey. Querétaro y Toluca, ¿no? Porque no les pueden marcar ese gol en los últimos minutos. No pueden. Pero peor a Querétaro porque les peinan la pelota. O sea, digamos, lo de Julio, pues, igual sorprende lo que quieras, ¿no? Pero lo de Querétaro, pones a alguien ahí en la corta para que no te ganen. Y además les gana el buen Fernando Borrán. El buen Chaparrito. Que es el más bajito. Entonces, dices, no puede ser. A ver, pregunta Mariano Empe. Lo que decía el Rodo es bien cierto. De que a los porteros no los marcan. Cuando lo ves venir, nadie lo agarra, Empe. No, es lo que iba a interrumpir a Rodo. O sea, yo veo que más error el de Toluca con Julio González que el de Carlos Acevedo. Porque a lo mejor tú sabes que, Mariano, que de repente buscan eso de peinarla, ¿no? Sí, sí, claro. Y es más complicado para marcar un chiquitito ahí que te la peine. En cambio, el del centro de Dani Alves a Julio González, al primer palo. O sea, ahí debe de haber alguien. Está el delantero, ¿no? Alguien. Por lógica, el portero, por lo general, pone a alguien ahí para que lo cubra. Porque es imposible para el portero llegar a esa zona. Y mejor es abrirse, ¿no? O sea, tener un poquito de ir más al balón. A mí se me hace más increíble lo de Toluca. Y sobre todo, entiendes que cuando se te dejan venir todos encima, es rápido. Buscas este... ¿Pero cómo marcas, Emperador? Personal, marcas en zona, ¿qué haces ahí? Y cuando ves venir al portero, ¿qué dice? ¿Alguien agarra al portero? Pues sí. Pues es que ahí, ¿no? Sí. Es que ahí, por ejemplo, si hay alguien que está jugando, que lo pones en la zona, ahí le dices, ¿sabes qué no, güey? Marca personal. Si me explico, o sea, ahí rápido cambias ahí la... Porque lo que Julio dice, es que nadie agarra al portero, güey. Nunca los marcan, güey. Pues mal el Toluca. O sea, mal porque no... O sea, es lógico que se te van a... ¿Verdad? Siempre pasaban los últimos minutos. Van a venir con todo, güey. Aunque no te mandaron marcar personal, pero marcalo ahora. Agarra uno. Agarra uno. Te decían, agarra uno. Porque además, casi todo... Yo... Hay una zona que es muy peligrosa, que es donde mete el gol Julio y donde la peina Gorriarán. Entonces, si son los últimos minutos, a mí mi preferencia es que el que mejor va de cabeza, vaya a esa zona. Libre. Para que vaya y búsquela y que el resto marque personal, ¿no? Porque tú cubres esa zona que eres bueno de cabeza y atacas el balón. Y te apuesto que no gana Gorriarán. No le gana. O no gana Julio ahí. El resto marquen. Que no se encarreren, que no arranquen, que no salten. Tírales el cuerpo encima. Y con tantos cuerpos ahí, pues es difícil. Pero si tienes uno que sobre ahí, el que mejor vaya a disputar, pues difícilmente pasa el balón. Pero, güey, sin llorar para los dos, ¿no? Para Querétaro y... Pero más que Querétaro, porque no pueden ganar. O sea, y jugar un rey contra Santos y no pueden ganar. Sin llorar, ¿qué? ¿Ya qué? Ah, yo más contra Toluca, no. Sin llorar para Toluca. Para ti. ¿Ya llevas varios, de modo? Cada semana, cabrón. Es que Julio González ya les había regalado el gol ahí para el Takeshi, que marcó el doblete. O sea, tenías a cuatro güeyes ahí en primer palo y ninguno es para cubrir a González. Ahí es donde sí me molesté. O sea, la defensa en los dos goles estaba más dormida que pistola de anciano. Qué lindo, qué lindo el primer gol de... Qué lindo el primer gol de Veneces, ¿eh? O sea, estaban dormidos, güey. O sea, no hicieron nada. O sea, un equipo con esta intensidad, que carezca de ella, pues, jugando en casa, no puede ser. Entonces, este... Qué lindo el primer gol de Veneces, ¿eh? Ah, qué lindo la defensa. El pase de Leo Fernández también. Sí, güey, sí, la verdad que qué lindo gol, güey. Pero, pues, ni modo, sin llorar. Sin llorar, pinche rodo, güey. A ver qué pasa, güey. Este, sinvergüenza. Acá la veo complicada. No, no, esos putos que le gritaron a Vaca y Alcata, güey. No sean sinvergüenza. Otra vez, ya lo dijiste. Otra vez. No, no, lo dijo el emperador, lo dijo el emperador. De ese programa ya lo hicimos. El llorar pasado lo habías dicho. Bueno, pero es que los volvieron a gritar, güey. Tienen hasta la madre esta pinche gente, cabrón. No, pero ahí, pero ahí yo digo, pues, tienen su derecho y están en el estadio. No, no, ¿por qué, güey? Ah, pues, sí, porque pueden gritar, libertad de expresión. Pero, 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 a ver, qué ha hecho el Cate, qué ha hecho Vaca, güey, para que cada que toquen la pelota les, 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 les mienten la madre y lárquense. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo si fuera aficionado de Cruz Azul, no le, a los dos, habría tres a los cuales no le silbaría. Bueno, cuatro, uno Corona, dos el Cata, tres Vaca y cuatro Rivero. A esos cuatro les aplaudo siempre. Al resto igual le puedo abuchar. No, pero aparte, yo digo, es estar viviendo el partido, porque van ganando, güey. O sea, van, o sea, dices, aunque este, ellos hayan hecho muy bien las cosas anteriormente, pero si en el momento, el partido, estás jugando mal, ahí voy de acuerdo, que te silben, que te mienten. No, estás jugando mal, güey, voy ganando. Es jugando mal, ¿no? Entonces, acéptalo, pero así como que de nada más de agarrarla contra ellos. Más de barbas. De echar desmadre, güey, ¿no? De pinches desmadrosos. De echar desmadre, lo que tú quieras, pues vas en contra de la institución finalmente, ¿no? Si tú quieres que, como aficionado, que tu equipo gane, pues apoya, cabrón. Hasta parece que quieren que pierda, ¿no? Sí. Sí, parecía que perdiera un balón o que se equivocara, ¿no? No sean sinvergüenzas, cabrón. Ya, ok, ok, ya no, voy a buscar otro. Bueno, por segunda semana consecutiva, el señor Laguna le da al sinvergüenza a la afición de Cruz Azul, señor. Bien. Ok. Bueno, bien para usted, ¿no? Sí, sinvergüenza, otro sinvergüenza por ahí. Yo, 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 yo. Este, por segunda semana consecutiva, Javier, el chicharito Hernández, es mi sinvergüenza. Otra vez falló el penal, güey. Y ahora sí le pegó bien, como ustedes decían. Ah, que le pegue bien y que le pegue. Pues lo volvió a fallar, güey. Es lo mismo, vaina, güey. ¿Y por qué no hizo toda la panenca, güey? Pues porque dijeron ustedes que no. Escucha sin llorar y el emperador dijo, no, que no hagas. Lo falló. Me queda claro que Javier no tiene que tener penales. No. Porque no es su mejor. No. No es su mejor. Y reconoció, el último minuto, él consiguió el penal y ya no lo tiró. O él no quiso, o le dijeron tú, ya no tiras, cabrón. No, no, bueno, pues llevas dos fallados y lo tiró Ricky Puch muy bien. No, no, muy bien porque se la alcanzó a adivinar el portero. Ah, pero a ver, ya no los entiendo, güey. Se le pegó arriba, fuerte, a un costado. Y se lo para, ¿no? Estaba todo calabaseado. Lo tiró como les gusta a ustedes, güey. Serio, fuerte. No, no, no está bien. Entonces. No, yo estoy de acuerdo con lo del chicharito que lo haya tirado. Aunque lo haya fallado, pero que lo haya tirado serio. Bueno, pues lo falló serio y lo falló echando relajo, pero ya lleva dos fallados el chicharito. Es el jugador franquicia del equipo. Galaxy está hoy fuera de los playoffs. Ha dejado ir dos victorias consecutivas por penales que ha fallado el chicharito. Y esto no quiere decir que Chicharito haya tenido una mala temporada. Chicharito es el mejor anotador de Galaxy y ha tenido buenos números en cuanto a partidos y goles anotados. Pero tienes que ser un jugador que trasciende en momentos importantes cuando eres un DP en la MLS. Y en estas dos oportunidades, al menos, Javier lo ha dejado pasar. Con esas dos victorias, Rodo, estarían en zona de playoffs. Claro. Bueno, pues me voy a ir con lo mismo, con el tema del chicharito, el sinvergüenza, pero al cuarto árbitro, el de la pizarra. No sé si vieron. Ah, sí. Que pone mal la pizarra y el pinche chicharito también no está concentrado. Y se salió y encabronado. Y era el 14 de Nás. Pensando él que lo habían cambiado, ¿no? Le dijeron, no, güey, tú no. Es el rival, güey. La pizarra. Pero ¿por qué es culpa del cuarto oficial eso? Pues si salía el 14, salía el 14, güey. El 14, güey. Yo no te dije a ti que te saliera, güey. Pues del chicharito o del quien sea. Bueno, ahí se hicieron bolas, güey, todos. Pero chiche vergüenza para todos, ¿no? Y el chicharito echando madres ya sentado. No, 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 tú no, güey. Y volvió a entrar a la caña. Era broma, le dijeron. Era broma. Oye, cuidado con eso porque ha pasado, ¿no? Que de repente se equivoca, sale el jugador y entra el otro. Y después ya no puedes corregir el cambio. O sea, ya una vez que se realiza, ya valió gorro. No, pero como era el rival, ya no. Sí, no, no era perdón. Sí, no, bueno, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Entonces, doble sinvergüenza para el chicharito por no estar atento, güey. Oiga, yo, 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 por cierto, por cierto, yo quería agregar uno. Ah, ya tenía uno que se me olvidó, caray. Vale, dígalo, dígalo, dígalo. Es que el dueño de Chelsea, ya ven que... Los Dodgers. Los Dodgers, ¿no? El señor Bolli, Bolli, que dijo que no le gustaba mucho la... Cómo estaba dirigiendo Tuchel y que él pensaba que deberían ir 4-4-3, cabrón. No. Sí, güey, sí, güey. Lo mejor, güey. Sí, güey. Entonces, Ferdinand le dice, bueno, pues a lo mejor con uno más, a lo mejor sí empieza a jugar un poquito mejor. Y es barrozo con el hacker, güey. Empieza a jugar un poquito mejor Chelsea con uno más, cabrón. No, 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 güey. Me lo están medio... Sí, para qué te metes en cosas que... Sí, güey. Pero a ver, ¿no es el mismo grupo ese que es dueño de Los Dodgers? De Los Ángeles. Sí, sí, de Los Dodgers. Incluso también de la IFC, ¿no? Están involucrados, si no me equivoco. No, no sé si de la IFC, pero... Que incluye Magic Johnson y varias celebridades. Sí, 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 él es, pero él es el metido. Y entonces está diciendo como que está muy metido y que de repente él quería dar mucha opinión sobre cómo jugar. Ya saben, ¿no? A veces que algunos dueños que son... Pues le pasó a Arsenal, Liverpool, que por ser americanos no los... Como que no los respetaban mucho. No son bien recibidos. Y falta Asturro de tu sinvergüenza, ¿no? Antes de que les quería comentar otra cosa también. Mis pinches Dallas Cowboy, señor. Son unos sinvergüenzas todos, cabrón. Otra vez Prescott fuera. Otra vez ya valió porque Prescott está fuera. El pulgar tiene que tener... Lo van a operar. Requiere cirugía. Es el pulgar con el que lanza. Sí. Que lance con cuatro... ¿Cuánto tiempo, güey? ¿Cuánto tiempo? No, no se sabe. Son varias semanas de acuerdo a lo que dijo Jerry Jones. ¿Quién es el dos? Se especula. Cooper Rush. Que la neta, señor Laguna... ¿Quién es ese güey? Así, así. Se habla de que podría llegar Jimmy Garoppolo, que tampoco te da garantías. No sé, güey. Yo ya doy la temporada. La temporada se acabó la temporada, güey. Porque creo que empieza... Acabó la temporada. Sinvergüenzas todos. Sinvergüenzas. Pero siempre hay luz al final del túnel y seguramente con esto se va a ir Mike McCarthy y Sean Payton ahora que es colega de nosotros en Fox, comentarista de NFL en Fox. Después de este sabático va a llegar Sean Payton. ¿Pero se acuerda que le dije lo de McCarthy? Me mandó a la Chegana. No, no. Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, sí. Totalmente. Nadie me hace caso, amiga. Sí, señor. Si tú fueras dueño de los Cowboys, correrías a todos, güey. Porque empezaste con el entrenador pasado y lo corrieron. Luego contaste y lo corrieron. No, lo de Garrett también. Y han ido corriendo a todos. Bueno, es que Garrett no hizo nada en 10 años. Pero ¿quién ha hecho algo ahí en este equipo? Jimmy Johnson. Tom Landry. Tom Landry. Tom Landry. Es más, que traigan otra vez a Troy King, Manu. A ver si por ahí o por ahí. Sí, no más. Oigan, le ofrecieron un contrato chuletón en ESPN y se nos... Sí, sí, la va a que agua. Sí, sí, sí. Ni pedo, ni pedo, ni pedo. Pero sus cabos. Y tú ya cagó la NFL pa' ustedes. Se acabó la semana, señor Laguna. Se acabó. Digo, se acabó la temporada. La temporada de la NFL. Y Brady bien, ¿no? La va a que... Más o menos. Le interceptaron uno. Le digo que... Sí, y no supo aprovechar. No tomó ventana. Sí, dijo él que no, y la zona roja es muy poco, que tiene muchas cosas que mejorar todavía. Oye, Patrick Mahomes, cinco pases de touchdown. Se vieron re bien. Lamar Jackson también, aunque fueron los Jets. Y el tema de Buffalo Bills a mí me sigue gustando. Yo sí los pongo con mis candidatos. Temprano, es temprano, Fernando. Espere un poquito. Semana uno de overreaction, señor Laguna. Sí, claro, claro. Overreaction de semana uno. Es la emoción del arranque. Es la emoción del arranque de la temporada. Calma, calma, calma. Oiga, no sé si vieron la nota. Un abrazo y un cariñoso saludo para nuestro buen amigo Héctor Fernández, que puso en el chat que tenemos, de que a Ecuador lo podrían echar de la Copa del Mundo por cachirules. No lo van a echar. ¿No lo van a echar? No, ya es demasiado tarde. A pesar de que hay aquí pasaportes falsos, múltiples cosas de identificación, parece que el encubrimiento, Bayron Castillo parece que nació en Colombia. Es que usted utiliza la palabra parece. Y cuando se utiliza la palabra parece. No, no, yo estoy leyendo la nota. No lo sé. Estoy leyendo la nota que mandó Héctor. Sí, aparentemente el jugador admitió que utilizó un pasaporte falso y que fue encubierto por la Federación Ecuatoriana. Y digo aparentemente porque no sabemos, ¿no? Pero yo creo que ya es muy difícil. A lo mejor castigan al jugador. A lo mejor hay una sanción posterior a la Copa del Mundo. A lo mejor no puede jugar las eliminatorias para el siguiente Mundial. No lo sé. Pero no lo van a sacar. Este año no lo van a sacar. Yo veo muy difícil que lo saquen. No sé cómo ven ustedes. Ya está. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir, señor Laguna? No, yo ya tengo mitad de Ecuador en mi panín. A Chile, ¿no? A Chile. A Chile. No son ni once, señor Laguna, los chilenos. No completan, creo. Dice Juanjo Buscalian, otro buen amigo, también que de Ecuador dicen que no pasa nada. Ya sabe cómo nos la trajemos acá, ¿no? Pero bueno, quería mencionarlo nada más para darle seguimiento. Qué desorden, ¿no? Qué desorden. Pero bueno. Sí, sí, sí. Mira, Juanjo Buscalian en el chat que tenemos dice algunas otras cosas. Por eso digo que yo digo que la verdad ya paren un poquito y que si después van a hacer una investigación que la hagan bien, pero ahorita ya, pues, difícil que se elimine Ecuador. Que vaya a Costa Rica, señor. Ah, no, sí va a Costa Rica. Sí, sí va a Costa Rica. Que vaya a Perú. Que vaya a Perú. Perú, Perú. Que vaya a Perú. Que vaya a Perú. Que regrese Gareca. Porque nos alargamos un poquito si dejaran la previa del clásico para después. Ah, no, no. ¿Para cuándo, güey? De una vez, güey. Para un agregado, güey, decía. Pero de una vez. No sé. Bueno, yo creo que el agregado va a estar difícil porque hay trabajo. Ah, sí, sí, sí. No hay jornada. Va a haber que trabajar ya, eh. Ah, ni se apuren. Va a ganar el América. Ni se apuren. Ya. ¿Va a ganar el América, Empe? Pues sí. ¿Va a ganar el América? No, yo creo que tiene, llegan los dos bien. Qué bueno, ¿no? Porque todos pensábamos que iba a ser un clásico desabrido, pero llegan en buen momento y llegan con desgaste los dos equipos porque juegan a media semana. A lo mejor sacan un poquito de ventaja Chivas porque juega mañana, de hecho, juega contra Tigres, el pendiente. América juega contra Santos. Y el clásico es el sábado, ¿no? Entonces, este, yo creo que hay cierta ventaja y tienes un día más de descanso para Chivas. La pregunta que yo le decía al Rodo, hace un rato que estábamos en otro programa, era ¿a quién le va a afectar más la derrota? Si es que pierde uno de los dos. Yo sentía que a Chivas. ¿Por qué? A cualquiera de los dos, porque los dos van a ser cuestionados, ¿no? Sí, ¿tú crees que el América lo puede ser mucho ahorita? ¿En qué sentido? Yo siento que a Chivas... ¿En qué sentido le afectaría, me refiero? Yo sentiría que a Chivas más porque parece que va levantando y si de repente América llega y me lo vuelve a sentar en su lugar, como que sí puede ser un golpe, yo creo, más psicológico sobre Guadalajara, ¿no? Porque todavía, es verdad que Chivas ha mejorado, pero no lo vemos todavía como vemos América. Como América ya casi todos lo vemos como un gran candidato al título. Si América pierde, sí, perdiste con Chivas y la Chivas. Pero no va a pasar nada si son campeones, ni quien se acuerde de esta pinche derrota. Tampoco Chivas, tampoco si pierde Chivas y queda campeón, tampoco va a pasar nada. Nadie cree que Chivas va a ser campeón. Yo le repito lo mismo, tampoco pensaba nadie que el Atlas iba a ser campeón. Bueno, pero... Estos partidos se vuelven tan importantes para la afición, para los dueños, que es ganar. O sea, no te van a perdonar que pierdas y decían, ah, no pasa nada. No, sí pasa. Yo creo que pasa más, por eso les preguntaba. Yo por eso creo que... Sí, yo sé que a los dos, pero yo creo que le afecta más a Chivas. Yo creo. Yo creo que le afecta a la afición. Para la interna, yo creo que le podría afectar más a Chivas. Coincido con John. Porque, pues, América tiene ya un buen colchón y lo que ha hecho es histórico y las victorias, etcétera. Y entiendo lo que dice John, para la interna. Para afuera, pues sí, evidentemente va a generar disgusto, presión, molestia. Para los medios también, ¿no? Pero hacia adentro realmente, tal vez suena un poco frío, pero es un partido, ¿no? O sea, no determina si tienes o no posibilidades de quedar campeón, ¿no? Pero entiendo lo que dice Lemper, ¿no? Es el clásico. ¿Rodo? Yo creo que una derrota de la América sí le podría afectar en este cierre, en el momento en que llegan. Chivas los podría impulsar. Y una derrota, Chivas los puede, no sé si mandar a la lona. Bajar de la nube. Sí, sí, sí. Puede salir el Gonzalo que llevan dentro. Exactamente. El Gonzalito va a salir. El Gonzalito va a salir. Ya, Gonzalo, te están viendo tus hijos. Espectacular, Gonzalo. Sí, porque andan muy crecidos. Yo creo que ahorita, más que los americanistas, los Chivas están más alzaditos. ¿No? Están muy alzaditos. Ya salió la antichiva. No, no, no. Otra vez, todavía. Dijiste que no iban a ganar uno. Dijiste que no iban a calificar. Claro, claro. A calificar. Ahora alzados. Les dices agrandados. Ahora pinch presumido, le estás diciendo, güey. Andan muy alzaditos, andan muy alzaditos. No, por lo general, los aficionados de América son más alzados, más así creídos y siempre andan ahí. Pues ahorita que están en primer lugar. Tirando, tirando fanta, tirando fanta. Y no sé qué tantas cosas están diciendo. Y luego cuando pierden, ni aparecen, ¿no? O sea, se esconden. Se quejan del árbitro. Ajá, y se quejan de todo. Yo creo que Chivas los veo más humildes, más este, como que menos agrandados. Qué humildes, no, no vientas, emperador, no vientas. Mucha envergüenza el emperador, güey. A los que nos están escuchando nada más en este, cuando el emperador está haciendo estos comentarios, se está riendo, güey. Para los que nos escuchan en el podcast. Son más enseñitos los Chivas hermanos. Claro, son más humildes. Va a estar, va a estar interesante, va a estar interesante. ¿Pronósticos? Bueno, favorito, favorito, favorito. América. América. Sí, América yo también. Ah, yo voy, lógico, con Chivas y les va a doler más porque es en el Estadio Azteca, ¿no? Ahí en su cancha. No, pero si crees que Chivas va a ganar, Empe? Sí, yo creo que sí. O sea, yo siento que hasta lo doy más favorito a Chivas por el tema de cómo están jugando la dinámica, la dinámica que tienen. En eso los puede superar. Me regresó el canelo. Sí, 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 regresó. Pero ese va contra Triple G, Roto. También, también. El sábado también. Eso es verdad. También, también, también. Estará pizzero el fin de semana, ¿eh? Sí, otra vez, Roto, vas a engordar, güey, porque fue la dieta de mí, güey. Ya anda en dieta, güey. Ya anda en dieta, ya anda en dieta. Oye, oye, bueno, pues yo también creo que América se los va a chingar, la verdad. Yo creo que llega mejor. Ahora, me gusta mucho América a mí, pero bueno, vamos, ya veremos, ya veremos, ya veremos. ¿Qué más, señor Landeros? Recomendaciones para cerrar. Yo me puse a ver la, ¿qué será? Serie novela de la doña, de la doña. Ah, es una novela, güey. De María Félix. Una novela, güey. Pero, 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 pero está muy basada en hechos reales, en su biografía, en su vida. Y hay muchas cosas que yo no sabía y, desde por si yo la admiraba, ahora la admiro más, porque ves como la seguridad para que una mujer, en los años 40, cuando ni siquiera votaban, se pusiera el pedo y se pusiera el pedo. De la manera en que se, en que se puso ella, ¿no? ¿Cómo se la creyó? Y parte, aparte, parte de su vida, de su infancia, que creció en, creció en Sonora. Quince hijos, papá pudiente, una bonita hacienda. Tenía una relación muy, 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 muy cercana con un hermano que la mamá, en aquel tiempo, cree que es, está medio rara, que hay probable incesto. Comete la pendejada, bueno, no voy a, aquí, voy a rectificar. Cuéntemela ya para no verla. No, no, comete el error de ir a decirle al padre de la iglesia y el padre resulta ser también uno de los que no son buenos. Y todo el desarrollo de la, de la novela, ¿no? Pero entonces, a mí me, 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 me ha gustado aprender de ella, ¿no? En la primera película que hace, que nunca había hecho una película estelar, nunca. Se toca con Jorge Negrete, con el que no se lleva bien, y a Jorge Negrete le pagan siete mil pesos y a ella le ofrecen mil. Y va y le pelea y dice, yo quiero lo mismo que él. Pero si nunca has hecho una película, bueno, les pelea y todo. Y la manera como peleaba, la manera como se paraba, como ella decía, que tenía más pantalones que la mayoría de los hombres, está muy interesante, se los recomiendo, la verdad que son, son diez capítulos. No sé si vaya a seguir o ahí termine. Hay que, está en Vix, está en Vix, está en Vix, está en Vix, la doña. Está buena, está buena, está buena. La doña, la doña. Aparte, pues la más grande, ¿no? La María Félix, doña María Félix. La verdad que la actriz, una me gustó mucho, la que hace de niña, la segunda me gustó mucho, la tercera la estoy conociendo. Les recomiendo la, la doña. La doña. ¿Quién se avienta con la que sigue? Yo no, bueno, seguramente la gente ya lo sabe, pero la tercera temporada de sí, de Jason Momoa, este, está buena, está, está levantando, está levantando. Y Cobra Kai, güey, ya empezó Cobra Kai. Ah, la quinta temporada, ¿verdad? Sí, 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 es este, palomera totalmente, no esperen nada y de esa forma se van a divertir. Si esperan algo, la verdad que se van a decepcionar. Pero este. ¿Aparece Elizabeth Chu o no? ¿Cobra quién? Elizabeth Chu, la güerita de la primera, del Karate Kid. No, ya no aparece en esta, creo que ya no aparece en esta. ¿Pero sí apareció Rudo o no? Apareció en alguna otra temporada. ¿Por qué dijeron que le iban a traer? En otra temporada. En la anterior, creo. ¿Así vino a la serie o no? Sí, de hecho, la ve este, se vuelve a ver, ¿no? Con este, con Karate Kid, creo. ¿No lo has visto? ¿Qué es Rudo, güey? En la, sale en la cuarta, ah, no. En la cuarta, sí, en la anterior. En la anterior, creo que sí sale. Bueno, esa, Karate Kid, la última. Pero sí regresa. Insisto, no. Regresa la tercera. La de sí está buena, a mí me gusta, los efectos, etcétera. Y si no han visto, ya las primeras dos temporadas están. Y es un mundo post-apocalíptico donde el ser humano ha perdido la capacidad de ver, ¿no? Y entonces los que tienen el don de la vista son considerados, este, los matan, ¿no? Entonces, este, hay cualquiera de esas dos, están buenas. Muy bien. Ahí la tenemos, Cobra, que hay quinta temporada. Emperador. Yo vi una película que se llama Belleza Inesperada con Will Smith. ¿Cuál es esa? Jay Winster, Edward Norton. Es, este, Will Smith es prácticamente el protagonista, ¿no? Que supuestamente, bueno, crean una empresa y pierde el sentido de, ahora sí, que de la vida. Ah, sí, güey. Porque fallece su hija, ¿no? De seis años. Entonces, como que se desconecta completamente. Y estos, los, los, este, sus compañeros, sus socios, pues buscan sacar ventaja, la verdad. Y le tratan ahí de, 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 de chingar la compañía, ¿no? Creo, ¿no? Ajá, de aprovechar y chingarle la compañía, ¿no? Y, y bueno, pues, este, empiezan ahí a, a buscar cómo regresarlo a la realidad y que firmen los documentos y cosas así, ¿no? Pero, pues, bueno, no sé, está medio rara porque al último hay cosas que no entendí, ¿no? Que, digo, este, y esto por qué apareció, este, qué pasó con esto, o sea, y, y, y viendo los comentarios de la gente, pues, sí, mucha gente lo que opina, ¿no? Que no, hay cosas que también no entendieron. Dije, puta, digo, me quedé dormido, no entendí, ya no sé qué pasó, ¿no? Pero yo no sé si recomendarla o no, ¿ah? Pero, pues, para que, para ver si alguien le entiende al final y nos lo explica. Está en Netflix, en Netflix. Sí, creo que sí, la vi hace, sí, sí, no me acuerdo mucho. Y la otra, y vi lo de América contra América. Sí, yo también. Me empezó a gustar, me quedé en el segundo capítulo, pero. Ah, te gustó el América, emperador, te gustó el América. No, bueno, porque sacan, lógico, pues, su historia, que es, hay que reconocerles y, y los jugadores emblemáticos de la América, ¿no? Que, claro. Este, es de admirarse, muchos de ellos, ¿no? Por lo que hicieron, pero de repente el sacar personajes que siempre, siempre estuvieron en contra de la América, ahí sí, yo no, no me gustó, no me gustó. ¿Cómo José Ramón? No, no voy a decir nombres, pero les das mucha bola y gente que, pues, yo no le veo, o sea, no, no, no le vi sentido en eso que saques ese, este, personaje, ¿no? En ese tenor, Martinoli, Cristian Martinoli dijo que no, ¿no? Les dijo que no, les rechazó la propuesta en Netflix de, de hacer algo ahí con, para esta serie. Sí, sí, sí. Dijo que, para que no digan que vivimos de la América. Entonces, está bien, ¿no? Está bien, fiel a sus, a sus ideales, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces. Yo les voy a recomendar The Duke. The Duke. Es una, es una comedia muy tierna. ¿Marmaduke? Aún te va a encantar. No, 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 no. The Duke, el Duke. Ok. Es una comedia muy, muy tierna, es de un viejito, en Newcastle, que es un, es un taxista, eh, que en esa época yo no sabía que en Inglaterra había que pagar para tener una licencia de televisión. O sea, no solamente comprar el aparato de televisión, tenías que pagar una licencia. Y él, y él lo que hace es, hace algunos ajustes con su televisor para no ver la BBC. Entonces, eso lo, 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 lo sacaba de la ecuación de que tenías que comprar o no una licencia para ver televisión. De todas maneras, meten al pobre viejito al bote cuando sale. Él quiere hacer una campaña que dice, es increíble que nosotros, pues somos viejitos, tiene más de 60 años, tengamos que pagar una licencia para ver la televisión. Y, y él podía pagar la licencia, pero decía, quiero ayudar al, al, al prójimo a eso. Entonces, ¿qué hace? Eh, se roba el, el duque de Wellington, una pintura de Goya, eh, del Museo Nacional. Cachún, cachún, raro. De Londres. Sí, sí, sí. Ah, del otro, del otro, del otro, del otro. Y es la primera vez que se roban algo del Museo Nacional de Londres. Eh, y nadie sabe, toda la gente empieza a decir, no, es que esto es un crimen de, de alguien, eh, altamente entrenado, un tipo, este, si que lo ha planeado por años y quién sabe qué tanto. Y pues era el viejito que tenía ahí en el Newcastle el, el, el Goya. Y, y, y de pronto, pues empieza a mandar, este, cartas al gobierno, eh, que dice, la única manera en que voy a regresar el Goya es si le dan, eh, estos derechos a todos los ancianos y a los, eh, a los, eh, veteranos de la Primera Guerra Mundial. Entonces lo hace por un bien. Y la historia es verídica. Eh, no les voy a contar el resto, pero la verdad vale mucho la pena. Eh, se llama. ¿Dónde está? Eh, yo la, la renté en Apple TV. Es con un actor que se llama Jim Broadbent y con Helen Mirren, que es su esposa. Está, está muy bonita, la verdad, este. Órale, ya va, al piche rodo. A ver si te vas a... Esa sí me llamó la atención, eh. A mí también. Y te voy a hacer caso otra vez, güey, porque siempre acabo renegando. A de la doña no sé, pero, pero. Igual y esa, esa sí, 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 sí. Les va a gustar, les va a gustar. Entonces esa es mi aportación de la semana. The Duke. The Duke. Muy bien, muy bien. Muy bien, señores. Pues hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta aquí llegamos, sí, sí. Se me enfríe el almuerzo, porque ya, ya es almuerzo. Ya es hora, ya es hora, ya es hora. Pues un placer, señores. Buena semana. Muy bien, muy bien. Sin llorar, emperador. Eh, sin llorar. Sin llorar, ¿no? Tú, con tu toluca. Ya no llores. No paro, no paro de llorar. Entre Vizcabo y sin mi toluca. Parar. Muy bien, señores. Sin llorar. Chao.